Raza del Barómetro, buenos días, hoy un sábado más y aquí estoy grabando desde Barbería 7 que está en la plaza 2 de Abril, en la calle 2 de Abril y Dionisio González. Pues vamos a ver qué tal tienen el servicio, pues quédense raza, estamos en el barómetro. Ahora podemos empezar el servicio con Ulises, aquí estamos desde Barbería 7, aquí en la Norte Pueblo. ¿Cuánto tiene esta Barbería? Tenemos apenas un mes y medio. ¿En serio? Sí, vamos empezando. ¿La otra la pasa hacia atrás? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Estaba empezando o no tiene mucho? Ah, es que yo empecé estudiando, yo estaba estudiando y practicaba. Estaba estudiando la secu y la crepa. Oh, ah, 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 ah. No, 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 no. No, no... Ya hemos terminado no, ya no, ya no, ya no. ¿No? Ahí está abierto la casa, vamos ahora a la parte de la barba con Hoss, ¿verdad Hoss? Ok Entonces bueno aquí ya terminamos con hice el corte y ahora va con Hoss, vamos a ir aquí en Marbería 7 Me voy a pasar como el video, que bonito ojos tiene compadre ¿No? Y acá va de comandar ¿Ya quitas abrir esto tantito? ¿No? No Me habrá un filtro ahí para verme más guapo ¿Y tú Uriel? ¿Ulice Uriel? El de los Tigres del Norte, ¿me entiendes mejor así? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Te aktuando el Norte? No sé. La mayoría de llamadas es muy bien. Yo le voy a trabajar todo el tiempo. Hoy tengo un campanero que viene. ¿Quién es el otro? ¡Muchas! Gracias por ver el video. 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 Y bueno raza, pues ya saben, visítenos a nosotros en el barrón metro, en todas nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!